¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, cómo se engancha este título con lo que propone el autor para ponerlo en escena porque sabemos que Gabriel Calderón tiene un estilo muy definido y particular. Carla, las damos primero. Bueno, cómo no. La obra se llama If, festejan la mentira y ese prefijo al inicio también es un condicional y tiene que ver también con el condicional que usamos los actores cuando nos ponemos en el juego del teatro de decir, bueno, ¿qué pasaría si? Ese sí condicional, el if de inglés, el sí. Y festejar la mentira, festejar, ser conscientes de que vivimos de repente una circunstancia que es mentirosa y aún así seguir creyendo en ella y seguir convencidos de vivir en esa mentira. Juega con la mentira teatral, juega con la mentira a nivel familiar, los secretos, los engaños. Entonces tiene como muchas capas que tienen que ver con la mentira. Gustavo, ya había trabajado con Calderón. Carla, es tu primera vez. Ahora, yo que he visto alguna obra de Calderón y hay que entenderle la cabeza a Calderón. ¿Cómo te pegó la primera vez? Bueno, a mí me pasó, yo se lo dije a él y lo he dicho varias veces, que cuando yo estuve viviendo un tiempo fuera del país, del 2000 al 2006, y cuando volví me encontré con mi muñequita y después con Us, que fue la primera de la pentalogía, la cual integra este if. Fíjate así. Entonces, cuando vi ese lenguaje y vi eso de teatro, me pareció algo absolutamente diferente a lo que yo venía de ver y a lo que había visto en mi vida. Y me pareció maravilloso, me pareció maravilloso el nivel de actuación, lo que planteaba, cómo lo planteaba el lenguaje. Entonces, entrar a trabajar dentro de esa pentalogía y con una cabeza que te plantea cosas diferentes. O sea, se te plantea, si vayamos a romper con el código, vayamos a plantear algo de una manera diferente, pero no te plantea hacer lo mismo que él hizo ya antes. O sea, no se repite así mismo. Entonces, es un desafío porque, está, me encanta, pero es difícil porque hay que entender eso que él quiere, internalizarlo y después hacerlo. Claro, transmitirlo a la gente. Claro, es difícil, pero es... y además con compañeros como Gustavo, con Gloria. Gustavo ya tiene una más que trayectoria rica en la que sí que ha trabajado con Aldenón solamente. Afer, es un texto, Gustavo, que además se puede dividir en tres, ¿verdad? O sea, hay algo de Bodeville, hay algo de drama y hay algo de otras cosas. Otras cosas. Sí, sí, la idea de Gabriel, que es un poco lo que decía Carla, es... Él siempre apunta y más ahora que, digamos, ya está más maduro también, él empezó muy joven también, entonces hay que... En este camino él ha ido pensando y repensando su teatro. En esta última obra de la pentalogía, que es la cuarta, él dijo y apuntó el trabajo actoral. Ahí en las imágenes podemos ver un gran despliegue escénico de repente, de escenografía, de luces. Pero él dice, acá tenemos que plantear cuatro códigos de actuación muy diferentes. Cuatro, en una hora y media, vertiginosos, por eso la complejidad que planteaba Carla. Y él es un tipo muy honesto, que dirige muy bien, que dirige muy bien a los actores. Es un muy buen director de actores. Entonces nos planteaba entrar en esos cuatro códigos. Que ahí está, vos le podés llamar Bodeville, el otro le podés llamar Comedia. Lo que vos ves y lo que tiene que pasar es que el espectador se sacude entre un acto y otro. Vos ves un primer acto, que es una comedia de humor negro. Un velorio, empieza en un velorio. Claro, para que la gente tenga una idea es una especie de Esperando la Carrosa, de ese tipo de humor. Y en 15 segundos todo se transforma, escénicamente la obra se transforma. Y aparece un segundo acto que es Chejo, el teatro clásico. Entonces el código de actuación es del código de actuación chejoviano, ¿verdad? Del que aprendimos en la escuela hace muchos años. Y después cambia otro, y después cambia otro. Pero además tiene una particularidad que a mí me llamó la atención al leer algunas cosas sobre precisamente la obra. Hay como intertextos. Tiene como textos que se superponen en lo que significa, en la propia comedia. Sí, tiene referencias a obras de Gabriel y también referencias a obras de otros autores. Entonces todo el tiempo estás como siendo consciente de que esto que estamos haciendo es una representación. Claro, él juega mucho con lo fantástico también, ¿no? Claro, en esta pentalogía, no sé, Gustavo, tiene la maestría en la pentalogía. En la pentalogía. Claro, siempre tanto en Us, o en Or, o en Ex, o ahora en If, hay un elemento fantástico que atraviesa la obra. Más al comienzo, en la mitad, sobre el final, pero vos sabés que va a aparecer un elemento fantástico que en este caso no lo vamos a dar. En Us era la iglesia, era Dios que se metía en la casa de una familia y que le hablaba a la familia. Entonces estaba el tema de la religión, más que nada. En Or, la temática de los extraterrestres y el vínculo con los desaparecidos y la dictadura en Uruguay. Que dicho así puede sonar muy extraño y era un desafío muy grande porque había que mezclar esos dos temas. Y sin embargo funcionó muy bien. En Ex es una máquina del tiempo donde los desaparecidos de la dictadura empiezan a llegar a una casa. Entonces ese elemento fantástico es lo que hace que el escenario explote. Que todo lo que venía funcionando de una determinada manera, de pronto se transforme radicalmente porque ese elemento fantástico entra en escena. Y los actores y los personajes y el público de Prende hay un momento que dicen... ¿Qué? Juegan con la sorpresa. Sí, claro. Permanentemente con la sorpresa. Y en ese momento, a los minutos vos empezás a atar cabos de por qué ese elemento fantástico entra ahí. ¿Por qué todo lo que venían diciendo los personajes empieza a atar con eso? Igual hay una cosa, a mí me gusta siempre hablar de las obras de Gabriel que uno las plantea así y a veces son más difíciles de explicar. Hay que hablar de eso. Uno a priori dice, va, esto es un teatro complejo. Qué buena cabeza te digo porque si vos vas relacionando todo lo que vas contando, son todas situaciones mentirosas. O sea, no son reales. No. Pero no deja de ser lo que ella hablaba al principio, de poner el if al principio. Decir, ¿y si pasa tal cosa? ¿Cómo no sería? Entonces ahí lo ves. Y si no te lo imaginaste nunca, te lo podés llegar a imaginar con lo que ves o la obra que ves. Claro. La verdad que es eso. En realidad es lo lindo... Es lo lindo que tiene el teatro y lo que tiene el contar una historia, ¿no? Que da cabida a todo. Todo puede pasar y todo puede ser realidad. Sí. En esa superposición de textos y demás. Hay una referencia por allí, creo que es el Pozo de Onetti, ¿no? Entonces dice que la mentira más grande es decir toda la verdad porque no se llega al alma, ¿no? Sí, sí, sí. Es genial. Cuando uno plantea el tema de la mentira, y es un poco lo que decía Carla, que vos tomás conciencia de que la mentira está entre nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Está en la televisión, está en los diarios, está en una charla, está cuando vas al almacén. La mentira está presente todo el tiempo con nosotros. Lo que uno hace es convivir con ella, a veces aceptarla, a veces tomarla, hacerla propia, a veces jugamos con la mentira todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y el teatro nos permite eso, festejarla, ¿verdad? Yo para qué la usamos. Es el ambiente para hacerlo. Ustedes, para conocerlos un poco más, ¿qué sería para ustedes celebrar la mentira en sus vidas? Actuar, ¿puede ser? Sí, claro. Actuar. Actuar. Es una mentira. Es una mentira. Exactamente, todo esto es mentira, pero lo vivimos de una manera que la gente crea que es verdad. Esa gente que te está viendo sabe que es una mentira, pero accede a jugar contigo, a que eso es verdad. Y el desafío es que parezca verdad. Bueno, ayer hablamos con el flaco Moris, a propósito de una obra del secreto que van a hacer con Leo Pachela, y hablábamos y decíamos, yo le decía, actual es no actuar. Es ser tan natural que parezca verdad y es mentira. Perdón, me parece que ahí está la cuestión, porque la mentira, si lo ponemos a pensar, todo el mundo miente de que se despierta, que se hará en algo. Pero el contenido que lleva, ¿a qué te lleva la mentira? La mentira en el teatro yo no lo veo como una mentira, sino que es un soporte para algo, me parece a mí. Es un pacto. Ahí va, yo sé que lo que está pasando ahí no es real, lo que pasa es que vengo a ver lo que no es real. Si vos vas como más atrás, decís, no es mentira, porque estamos los dos diciendo la verdad. Igual, la mentira, la mentira propiamente dicha, es mala, nunca está buena, siempre termina siendo revelada, al final siempre todo lo que es mentira se sabe que es mentira. Para las cortes. Yo creo que no es muy justificado mentir, casi nunca, ni mentiras blancas les diría. Claro, pero muchas veces vivís en esa, o sea, yo creo que no es solamente una mentira puntual, decir, bueno, te cuento una mentira o te digo algo que es mentiroso, sino que a veces vos vivís dentro de algo que es mentiroso. Como un matrimonio. Como un matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu vida, o sea, vos vivís en una mentira. Y sos consciente y decidís seguir viviendo en esa mentira. Si, uno a veces se acostumbra a lo que significa. Y hay que salir de la mentira también, decir, bueno. A propósito de eso también, o sea, hay mezcla de situaciones. En el FTEJ en la mentira, también hay una mezcla de querer quedarse con el poder, que es un detalle no menor. No, claro, la obra se divide en cuatro actos, que es esto que decía Carla, el IF es, bueno, ¿qué pasa en el primer acto? Entonces, toda la obra es atravesada por un cuerpo que tiene que ser enterrado, que es el de la abuela o de una familia. Entonces, el primer acto, bueno, ¿cómo sería esta situación si viviésemos en una, que es lo que vivimos, en una sociedad capitalista, donde el dinero es lo que va a impedir que vos puedas enterrar o no a un ser querido? Si tenés plata lo haces, si no tenés plata veremos qué hacemos con el cuerpo. El segundo acto es, ¿qué pasaría si esa misma situación se da en un Estado que está siendo gobernado por una dictadura? ¿No? Por un gobierno militar. Entonces, hay que ver ese cuerpo de dónde viene y si tiene derecho a ser enterrado. El tercero es, ¿qué pasa si lo que dominan son las religiones? Bueno, hay que ver ese cuerpo, a qué religión pertenecía y dónde entonces lo tenemos que enterrar. ¿Verdad? Entonces, eso, y en el cuarto aparece el elemento fantástico, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, nosotros nos adaptamos a esos escenarios para que el espectador pueda entender, bueno, ¿qué pasaría si viviésemos en un Estado con estas características? Y lo que lo atraviesa es ese cuerpo pobre que está una hora y media. Gustavo, y en el trayecto, humor, risa, sorpresa, sensaciones. Sí, bueno, es calderón, ¿no? Es calderón. Es una trompada, en realidad. Te pega en el medio del pecho, como siempre. Gustavo, ¿no te gusta romper mucho la cuarta pared de vos, no? ¿Sos un actor que te gusta romper la cuarta pared? Me encanta romper la cuarta pared. ¿No te gusta? Yo soy un actor que me voy con un mazo, sí, odio la cuarta pared. No me gusta la cuarta pared. No me gusta. Hay situaciones en las cuales uno está como impedido absolutamente. Absolutamente. No, ni hablar. Esto es como decir, como el que juega al fútbol, y dice, sí, a mí me gusta ser la moña, pero a veces no la puedo ser. Con muchos amigos que han hecho, que no la hice yo, pero que han hecho la escuela, y han hecho la demás, sobre todo, que son como reacios a eso que yo siempre digo. No hay cosa más linda que romper la cuarta pared. Para mí. Para nosotros. Así para la gente que ignora. La cuarta pared, qué mentira. Claro. Es público, ¿no? Digamos, es para que la gente se dé cuenta que cuando actúa, cuando vos te decís, trabajar con la cuarta pared, quiere decir, hacé de cuenta que al lente tuyo no hay nadie. Hay una pared. Primera, segunda, tercera, hay una cuarta. Entonces, eso hace que los actores se separen de la platea, y es sumamente válido, y funciona, y tiene que ser así, cuando el texto lo exige. Ahora, cuando vos manejas este tipo de espectáculos, donde lo que te exige justamente es una comunicación con el espectador, más mirándolo a los ojos. Vos tenés que derribar esa pared, y te tenés que hacer amigo de que esa pared no está. Es que el público sea, en alguna forma, protagonista. Exacto. Y ahí, al no estar en esa cuarta pared, decimos, bueno, estamos todos exactamente en el mismo lugar. Acá no importa si nosotros estamos arriba del escenario y vos estás en la platea, sino que nos comprometemos todos de la misma forma. Exactamente. Y hablando de esto que hacía el carnaval, es algo que el carnaval lo tiene todo el tiempo, del contacto con el público. Y yo creo que, como actor, a mí es algo que me gusta, a la medida que la obra me lo permite, y que funciona. Cuando no funciona, le podés errar muy feo también, ¿no? Porque vos hacés... Porque podés poticionar a vos mismo. No, porque no lo admite, y actuaciones que no las admiten, y vos tenés que trabajar. Aquí hay público que quizás no responde, ¿no? Y ese es el riesgo. No, aparte también, se desvirtúa el texto que no lo exija. Claro. Se inventa por ahí la historia, ¿no? Se inventa por ahí. Es como ayer decía, hablábamos con Blanco, hay actores que te permiten, ¿no? No decir el texto tal cual, pero el pie es pie, ¿no? El pie es pie. Pero hay actores que si no le das el pie exacto, ¿no? Y a ser el flaco decía que él es muy... ¿Verdad? Nos contaba que es muy exigente en cuanto a la hora de trabajar, ¿no? Sí, sí. A él le gusta la letra, punto. Eso, muchas veces, eso... Pues yo le decía, ayer hablando fuera de cámara, en el carnaval es muy difícil hacerlo eso. ¿Entendés? Tenés que tener la gimnasia suficiente como para irte y venir. Claro, esa es la maravilla que tiene, que son dos lenguajes diferentes, muy parecidos, pero que tienen esos códigos diferentes, ¿no? Me estabas diciendo recién que es bueno dar como dato. Le hiciste la puerta a queso magro en su momento. Sí, tres años. Tres años. En 2009, creo, 2011. El mejor año de queso que salió posicionado salió quinto. ¡Eso es el quinto! Fue el que conectaste al queso en su posición. En su posición, quinto. Carla, ¿siempre dando clases? Yo doy clases, sí. Doy clases a niños, doy clases a adultos. Está bueno, me gusta. Es como otra, es otra faceta, pero está linda. Es la forma que encontré de vivir de mi profesión. Bueno, vamos a reiterar entonces esto de IF festejan la mentira que va a ir jueves, viernes y sábado, 21 horas. Viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado, 21 horas. Ahí va. Y domingo, 19. 19 horas. Perfecto. En la Sala Verde, 22, 23 y 24 de febrero. ¿Bien digo? Perfecto. Así que bueno, con la dirección, obviamente, lo que significa Gabriel Calderón. Y está Gloria de Massi, una gloria de nuestro teatro. Diana Méndez, Carla Boccatelli, Cicel Mota y Gustavo Zafórez. Elenco y pico para esta nueva obra maestra de Gabriel Calderón. Para nosotros fue honor y placer recibirlo realmente. Muchas gracias por la invitación. Suena que sea la primera de muchas visitas. Dale, quiero decir, gracias. Con este aplauso despedimos a Gustavo y a Carla. Gustavo Zafórez, ¿y con qué se te ocurre que podemos despedirlo? Aute es un autor español muy conocido que no canta mucho en inglés. Pero esta canción justamente la hace, en inglés se llama Tell Me Lies. O sea, que me digan mentiras. El tipo quiere que le digan mentiras al oído para acomodar su vida y para que arranque, para que esté bien, digamos. Pero eso me gustaría decir. Si bien en la obra no es solamente de ese tipo de mentiras, ¿no? Que es la que canta Aute. Pero está bueno escucharlo y nos despedimos. Con eso ya venimos más. Acá te quiero ver hasta las cinco y media de la tarde por el momento. Chao.